Hola amiguitos y bienvenidos a mi canal de juguetes el osito rojo en este vídeo les traigo un nuevo juguete de construcción de plebibloss con pepa pi y se trata del hospital de pepa mirad que chulo tiene dos plantas y además hay una ambulancia el set incluye 112 piezas y las figuras de pepa george mamá pig y papá pig pues vamos a sacar todo de la caja y a construir con pepa pig listos empezamos esto es todo el contenido de la caja tenemos muchísimos bloques para construir de diversas formas y diferentes colores y las cuatro figuras de la familia pig wow empezamos con la figura de pepa que viene con su traje característico de color rojo es una figura articulada puede mover la cabeza levantar sus brazos y las puedes doblar para sentarla wow y luego tenemos la figura de su hermano yo que viene con su traje de color azul y también es una figura articulada mueve su cabeza levanta brazos y se puede doblar para sentarse la figura de george es un poquito más pequeña porque es el hermano menor que es el hermano menor no te olvides y aquí está la figura de mamá pig que viene con su traje de color salmón wow como me gusta este color ella también es una figura articulada mueve su cabeza levanta brazos y se puede sentar y aquí está este vehículo que es una ambulancia que chulo mira tiene ruedas que rueda vamos a ver cómo va a wow como me gusta esta es una camilla para los pacientes de la ambulancia tenemos una mesa y una silla y herramientas y asesoras para nuestro hospital y para que nuestro trabajo sea más fácil tenemos instrucciones de montaje wow aquí sí que está todo muy bien explicado bueno chicos vamos a construir el hospital y a curar los pacientes manos a la obra wow sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué rico todo! ¡He comido demasiada fruta! ¡Qué dolor de tripía! ¡Oh no! ¡Papá, papá! ¡Aquí estoy, hijo! ¡Vamos al hospital! ¡Estoy preparando las recetas para los pacientes! ¡Cuánto trabajo! ¡Mamá, mamá, te ayudo! ¡Sí, claro! ¡Organiza todo en la planta de abajo! ¡Que esté todo listo para atender los pacientes! ¡Vale! ¡Y en la planta de arriba también! ¡Hemos llegado, hijo! ¡Ahora te va a atender tu mamá y Pepa! ¡Qué divertido es esto! ¡Y no sabe que estoy fingiendo! ¡Esto de ser enfermo es muy divertido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy buenos días! ¡Aquí os traigo un paciente! ¡A ver, George! ¡Dime lo que te pasa! ¡Ay, mamá! ¡Señoro doctor! ¡Es que me duele la tripilla! ¡Me duele mucho! ¿Te has comido algo? ¡No, no! ¡No, no! ¡No he comido nada! ¡George! ¡Seguramente no has comido nada! ¡Acuéstate y descansa, George! ¡Ya te mandaré a tu hermana para que te ponga una injeción! ¡Oh, no, mamá! ¡No quiero que me pinches! ¡Bueno, hermanito! ¡Aquí te he preparado el tratamiento! ¡Te voy a poner una injeción! ¡Y te pasará todo enseguida! ¡Peppa, Peppa! ¡No me pinches! ¡Eso duele! ¡A ver, hermano! ¡Que no me entero! ¿Te duele la tripilla o qué? ¡No, no! ¡Ya no me duele! ¡Pero bueno, majo! ¡Pero esto no se hace! ¡Te voy a poner a injeción! ¡No, Peppa! ¡Todo ha sido una broma! ¡Vale, vale! ¡Entonces no te pincho! ¡Ha sido todo una broma! ¡Pero no juegas al paciente! ¡Vale! ¡Pero ha sido muy divertido! ¡Bueno, amiguitos! ¡Así me despido de vosotros! ¡Esto de ser doctora es muy divertido! ¡Así que no te olvides darle la manita para arriba y suscribanse al canal El Osito Rojo para ver más vídeos con tus guetes favoritos todos los días! ¡Y compártelo con tus amigos! ¡Es gratis! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias!